Este evento en particular es muy importante y tiene mucho impacto porque primero que nada va a estar siendo transmitido por Telefe y eso le va a dar creo que otro nivel también pero más allá de eso hay algo que es importante que por ahí uno pierde de vista y que es el hecho de que va a ser un superclásico con las dos hinchadas hoy eso no lo podemos vivir ni en la bombonera ni en el monumental sin embargo en la Copa de Boías Francés en Córdoba lo vamos a tener y además es un superclásico para la familia la verdad que es todo lo contrario al espíritu yo creo que tanto de River como de Boca siempre es el de sumar pero lo bueno es poder plasmar esa actitud en un evento concreto como es este, como te decía, para la familia que va a tener no solo el espectáculo deportivo sino que va a tener el show de juegos artificiales y de láser una cantidad de ingredientes que lo hacen mucho más interesante y al estilo de los espectáculos internacionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!